Con Javier Cárdenas Muy buenos días, soy el abogado de la dentista doña Cristina Me llamó ayer por la noche comentándome sobre un problema que ha habido con usted Sobre una moldura de plástico que parece ser que no estaban ustedes muy conformes Y que parece que la cosa ha llegado a un poquito más Parece ser que incluso hubo amenazas de denuncia Y bueno, yo quisiera saber cuál ha sido el problema o la situación Para que yo pueda explicar a Cristina cuáles son las situaciones de secuela Bueno, yo de su amenaza de denuncia no lo sé, no le puedo hablar Porque el que llevó el tema fue mi padre y habló con ella Es mi padre de usted, sí Y le llevamos el molde, la moldura Y entonces ella nos hizo un molde, el aparato que le faltaba la parte del final O sea que cuatro moldes no las tapaba Lo que no se puede hacer es amenazar Lo que no podemos es utilizar la palabra Ya lo vuelvo a repetir que yo no he amenazado a nadie Yo le pediría por favor que no me suba usted el tono Que yo le estoy hablando con un tono cuando usted tiene el mismo tono No, yo simplemente soy abogado Me remito, digamos, a que mi profesión la tengo que utilizar este tipo de tono ¡Va a también se a chillar! ¿Me entiende usted? Yo simplemente le digo, señora, que ustedes lo que tienen que hacer es Que si no tienen ustedes la capacidad de ir a un buen dentista Como es la señora Cristina, que es una gran profesional Porque lleva a toda mi familia, a todos mis hijos Yo no le he cuestionado la profesionalidad de esta señora De hecho, disculpe usted, si voy a que ella me lo haga Es porque confío en su profesionalidad Usted no puede confiar porque usted no es clienta de esta persona Y ha ido recomendada porque su padre, que se tendría que quedar en casa Sin meterse en ningún tipo de... A ver, se tendría que quedar en casa Voy apuntando a mi padre, se tendría que quedar en casa Sí, sí, usted vaya apuntando El abogado me dice lo que yo tengo que hacer Correcto, y la ordeno y la exijo que por favor Me ordeno y me exijo Correcto, que no sean ustedes tan ignorantes y tan alfabetos Ay, me llama ignorante ahora Ignorante y alfabeta Y usted me llama ignorante Usted coja nota de todo esto que nos vamos a ver si quiere usted en un juicio A ver quién gana más, usted o yo Si yo tengo la ley por la mano Es decir, es que como abogado se... Pero que usted tenga la ley no significa que me pueda insultar Y me pueda llamar ignorante y alfabeta Yo no la estoy insultando, simplemente la estoy diciendo Ah, no, perdón Entonces ignorante y alfabeta, ¿qué significa? Yo no le he dicho eso Es decir, que yo le he dicho a usted Que yo he dicho ignorante a usted No, señor Usted, no, usted está mal Usted está sorda, perdóneme Ah, y estoy sorda Muy bien Vayan ustedes a sitios baratos para que les dejen esos dientes de caballo que les dejan por ahí Y encima no tienen ustedes el valor de protestar Y cuando van ustedes con alguien profesional que les dice No, esto es lo que vale Porque a usted lo que le ha fastidido son los 60 euros que le han cobrado Porque antes le cobraban 30 Pero como son ustedes unos tacaños ¿Va a seguir insultando o me lo puedo colgarle ya al teléfono? Que yo le he insultado Ustedes son muy limitados a nivel de conocimientos Somos limitados de conocimientos, sí Y soltera, porque posiblemente usted esté soltera ¿Y eso qué significa? Que por eso tiene usted pues ese pronto así un poco impulsivo Pero ¿por qué? Porque nadie la quiere Por eso se está arreglando usted la boquita Y usted tiene unos pequeños apaños Como a los coches cuando se les lleva Claro, entonces ahora se mete en mi vida privada No, no, yo no me estoy metiendo Simplemente le digo que usted En mi vida privada A los coches, ¿qué es lo que ocurre con los coches? Pues la gente los tunea Que soy soltera, claro Yo conozco un sitio donde tienen dentaduras de gente que ha fallecido ¿Si le interesa alguna? A lo mejor le interesa a usted Bueno, yo le voy a pasar con mi secretaria No quiero hablar más con usted Porque estoy... ¡Vevi! ¡Que esto es una broma! ¡Sí, señor! Noemi, que soy Isidro Montado Del programa 3B TV Cadena Que te está gastando tu marido con todo el cariño Una bromita, Leandro Anda, anda que no me lo esperaba nunca esta Venga, un besote grande a los dos Muchas gracias, Isidro A ti, Leandro Un abrazo Adiós, Noemi, bonita Adiós, adiós Chao, chao Venga ahí con los dientes Ahí ya, venga En Cadena Vial ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas En Cadena Vial ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas ¿Quién es? Muy buenos días Si quisiera hablar por favor con el señor Don Juan ¿Y para qué? Le llamo del hotel del... Sí Perfecto, muy buenos días Soy el director del hotel Mi nombre es Jesús Sánchez Sí Hay una cosita que ha pasado que quiero comentársela Sí Faltan unas toallas en la habitación Sí ¿Y si sabía usted algo? Ah, pues no, yo no tengo ni idea Sí, es que faltan toallas tanto en la habitación de su hijo como en la habitación de usted Ah, pues no Y... Yo no tengo ni idea Yo le voy a ser muy sincero, Don Juan Somos ya... Tanto usted como yo ya tenemos una edad que nos podemos hablar perfectamente natural, ¿verdad? Sí, sí Vamos a ver Yo primeramente tengo que decirle que me han dicho que, bueno Faltan las toallas Que eso es una parte, digamos, de las que quisiera consultarle Y por otra parte Me han comentado que en el bufé Que sabe usted que hacemos un bufé libre para que ustedes coman lo que quieran Yo creo que ha sido abusivo la forma suya de desayunar ¿La mía? Sí ¿Y eso? Porque me han comentado que parece ser que como es gratis Lo ponemos para que ustedes disfruten de un desayuno Y que lo hacemos moderadamente Sin que nadie... Pues yo conmigo como una persona normal Eso ya me resulta un poco estúpido que usted me lo diga Pero que vamos, yo como como una persona normal Ya, y lo de las toallas no le parece estúpido, ¿verdad? ¿Eh? Lo de las toallas no le parece estúpido Yo creo que las toallas le puedo decir a usted Que no sé absolutamente nada Y que usted pueda llamar a usted a mi hijo No, no, pero si no tengo que llamar a su hijo Yo llamo a usted porque es, digamos La persona, digamos, responsable de la visita que ha hecho usted a mi hotel Y yo simplemente le digo que me ha dicho el correspondiente El metre que tengo en el desayuno Y lo tengo en el comedor Me ha dicho que, bueno Referente a las incidencias de lo de las toallas También me ha comentado Que creo que iba usted un poco en plan egoísta Y agonías desayunando Pues mire usted Me resulta esto ya la conversación Y le cuelgo porque además voy contigo, ¿eh? Ya, ya, pero si yo le voy a interrumpir más Yo no le voy a interrumpir más Simplemente le digo que tengo unas grabaciones De cómo usted se guarda las toallas Y su hijo también Y me parece lamentable que unas toallas cutres Que se limpian el culo Mucha gente Se las lleve usted para su casa Ah, pues mire usted Yo no tengo la necesidad De quedarme con ninguna toalla Porque gracias a Dios Económicamente Estoy muy bien Gracias a Dios Sí, pero económicamente usted Estará muy bien Pero las grabaciones que tenemos De la cámara De la habitación Está cómo se mete Usted y su mujer Mete las toallas En la maleta Pues si eso sí demuestra La justicia de la policía Correcto Es lo que voy a hacer Y por otra parte Le voy a decir otra cosa No se puede ir a un hotel Porque dan desayuno libre Y casi reventar Y ponerse enfermo Como se estaba poniendo usted Y luego las grabaciones Que tengo en el ordenador Porque todas las Oiga Llámelo otra vez, corre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no cogía el teléfono Que estaba comunicando Oye, que me va a llamar A los que hacen De allí De donde hemos estado Que le hemos llevado Las toallas Que yo he comido Como una bestia Que no sé qué No, pues fíjate Que me ha llamado A mí también el director Te ha llamado a ti Pero antes Que a mí Claro, es que para el tema De las toallas Yo qué sé Y pues sí Yo me las he llevado Pues se paguen Y ya está Ah, ¿ya le has dicho Que te las ha llevado? Claro Que se paguen Y ya está Yo se lo he negado Y tú la A ti lo que me ha molestado Que es el tío Que yo había comido Como una bestia Ah, ¿sí? Y eso ¿Han grabado algo? Yo qué sé No, si es que usted Es un avaricioso Y no puede ir usted A un hotel, señor No, le estoy escuchando La conversación Y ahora sí que tengo grabado De que se las ha llevado Señor Juan Que le mando Le mando un abrazo Un abrazo muy grande Desde aquí Cha, cha Venga Y el buce A comer a tope Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana En Cadena Vial ¿Quién es? Muy buenos días Quisiéramos hablar Por favor Con la señora Doña Zahara Soy De la compañía Telefónica De Y mi nombre es Juan Carlos Minas Camaño Extensión 765 Responsable De atención al cliente Muy buenos días Buenos días Vamos a ver Tengo aquí Una reclamación Hecha por usted Y tienen otra puesta A la compañía Directamente Correcto Tenemos dos Debido a que Me cité con el técnico A las tres semanas Me dan cita Para las siete y media El técnico Yo salgo de trabajar antes Para atender al técnico El técnico llega a mi domicilio En las siete y cuarto Y se marcha y da parte Diciendo que él había estado Al lado En las siete y cuarto Y que no estaba yo Evidentemente En las siete y cuarto No habíamos quedado Ya Ya Entonces pues claro A mí me hizo perder El tiempo Que luego el técnico No se puso Luego nunca más En contacto conmigo De todas las maneras Yo quisiera decirle Una cosa señora Zahara El técnico normalmente Tiene la orden de trabajo Que sale por la mañana Y ya no vuelve A nuestras instalaciones Hasta la mañana Claro Yo lo entiendo Pero si yo me cito Con el técnico A las siete y media Salgo antes de mi trabajo Que pasa que el horario De mi trabajo El tiempo perdido Y el tiempo de espera Que yo tengo Que hacerle al técnico Eso Eso quien me lo paga a mí De todas las maneras Yo creo señora Zahara Que soy responsable Y por supuesto Está usted en su derecho Que ha hecho ya dos reclamaciones A nuestra compañía De por supuesto Reclamarlas Y está usted en todo su derecho Lo que sí le voy a decir Es otra cosa también Personalmente Yo creo que hay veces Que exigimos demasiado también Claro Claro no Sí Yo lo entiendo Por la parte de ustedes Pero también yo como cliente Pago todos los meses 50 euros Y por 20 megas de internet No recibo ni 20 megas Recibo menos Por lo cual Ustedes a mí no me han bajado La factura Entonces la vida está muy cara Y discúlpeme Yo trabajo también con el público Y yo soy el responsable mayor Que existe en esta empresa Doy la cara por todo este caso Que me está usted contando Y vuelvo a repetirle Que puede usted perfectamente Hacer cualquier tipo de curso De protesta sobre mí Pero para eso tengo un cargo Para eso tengo un cargo Déjeme Déjeme terminar a mí ahora Por eso tengo yo un cargo Que yo pueda usted decirle Lo que yo creo que debo de decirle Yo clientes como usted De verdad No los quiero en esta empresa Yo no quiero que sea usted Yo tampoco No, no, de verdad Yo la pediría por favor Se lo digo de verdad Que se marchara de esta compañía Porque nosotros Gente como usted No, pero es que además Es usted soberbia Maleducada Y tiene que ser una caprichosa O una pija Ah, sí Y le voy a decir otra cosa Hasta que se marche De esta compañía La voy a hacer la vida imposible Porque no va a tener ni un mega Porque para lo que me queda En este convento Ya sabe usted lo que hago Sí Y otra cosa que le voy a decir Usted es una pija tonta Ajá Que no esperó Ni 15 minutos Esperó usted A que fuera el técnico Soberbia Échese novio No le voy a permitir En ningún momento Que le falte el respeto Ante mi persona Eso es para empezar caballero Ya puede ser usted El representante De donde usted quiera No soy ninguna pija tonta Pues le voy a decir una cosa ¿Me está obvio? Sí, sí Le estoy escuchando Y además Me encanta como me habla usted Porque usted tiene que ser De estas soberrias Con ganas de que de vez en cuando Haya un tirón de pelo Pero de todas maneras Le voy a decir otra cosa ¿Usted en qué momento Me puede estar a mí Describiendo de esa manera? O sea Que usted a mí no me puede hablar De esa manera Que no me falta respeto Que yo no soy Como usted quiere decirme Y si usted cree que soy así Me da exactamente igual Lo que yo quiero hacer Es que me den el servicio digno Pero que es que no es más Es que no es más Lo que hay que decir Yo soy una pija tonta Eso, vamos Es que eso Pero que reconozca Pero señora Reconozca usted Bueno, que yo estoy trabajando Le paso de todas maneras Con mi director Porque me está escuchando Y dice que quiere saber Lo que está pasando Le paso Porque le voy a decir una cosa Usted es de las típicas pijas Pero que le encanta Y que de verdad Que un besote muy grande Que te mandamos desde aquí Desde el programa ¿De acuerdo? Muchas gracias Adiós a los dos Adiós a Alfonso Adiós a Zara Bonita Chao 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 Venga y ya Date de baja ya Venga Atrévete Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas